A través de un evento organizado por la Procuraduría General de la Nación, se llevó a cabo la capacitación denominada Inducción-Reinducción 2016, dirigida a personeros municipales y funcionarios públicos, la cual permitió recalcar sobre el cumplimiento del Código General Disciplinario. La jornada estuvo liderada por el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Es indudable que la Procuraduría tiene competencias, no solamente constitucionales, de hacer control y vigilancia sobre las autoridades públicas, sobre todas las autoridades públicas, que la Corte las ha recordado. El evento, que contó con la presencia del alcalde encargado de Pasto, Eduardo Enríquez Caicedo, recordó a los asistentes las modificaciones que se efectuaron al Código General Disciplinario, con el propósito de ser más eficaz en la tarea de combatir la corrupción y en la eficacia de la función pública. Qué bueno que venga actualizarnos sobre estas medidas que tienen el control disciplinario, sobre todo para los funcionarios públicos, porque sí es importante que nosotros cada paso que demos lo demos con la seguridad, que esas decisiones que tomamos estén siempre atadas y añadidas a la ley. ¡Gracias!